Saludos hermano, como estamos, buenas noches, bien gracias a Dios, te voy a interrumpir un segundito para darle gracias a Dios por permitirme la oportunidad de compartir contigo, bendiciones hermano, amén, amén, gracias, igual, ok, rápido, esto es para rápido, aquí yo lo hago serio y un poquito de chiste, gracias, gracias de corazón por permitirnos estar contigo en este día de hoy, ya noche de hoy, gracias a Dios, te veo bien, le pido adiós por ti, toda tu familia, que todos estén bien, señores, esto es Béisbol Caliente RD, jueves 25 de junio de 2020 con Héctor Luna. Gracias, gracias por dame la oportunidad de estar aquí en esta página muy importante, y bendiciones. Gracias Héctor, rapidito, ¿dónde y cuándo nace Héctor Luna? Yo nací primero de febrero de 1980 en Montecrito, en mi ciudad natal. ¿A qué edad sentiste la inquietud de jugar béisbol? Yo comencé temprano, porque mi mamá jugaba, y mi papá también, mi mamá jugaba sabor y mi papá ver béisbol, entonces yo ya desde los 5 años yo tenía un guante en la mano. O sea que ya desde los 5 años tú sabías que querías jugar béisbol. Sí, sí. ¿Dónde y cuándo firma Héctor Luna? Yo firmé en el 98, con los indios de Cleveland, ahí fue que yo firmé, y yo le doy la gracia a los indios porque me dieron la oportunidad de abrirme la puerta, de ser profesional. ¿De cuánto fue el bono, si se puede decir? 10 mil dólares, yo era un drag en ese tiempo. Sí, pero tú sabes, yo le pregunto a ustedes, porque los muchachos de ahora reciben tanto dinero, y lamentablemente muchos de ellos se quedan en el camino. Sí, ahora reciben mucho dinero, imagínate, yo en ese tiempo, si yo vea, lo que yo hice en ese tiempo, ve hacia ahora, todas las pilas cuartas del mundo, había que darme, porque yo en un, en los entrenamientos cogí 25 túneles y 23I. Tiene muchos récords, sí, 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 sí. ¿Cómo fue tu paso por las ligas menores de los indios de Cleveland? Yo jugué primer año aquí en Dominicana, en el 99, jugué Liga de Verano, a mitad de liga, ese año en Cleveland me cambié a la azul, me quisieron seguir a la azul, yo le dije a ellos, que me dejaran ganar el liderato de Ateo, porque yo estaba líder, y que me seguía a traer a Willy Tavera, también del Cleveland, y estaba en 3-54, y yo estaba en 3-94, y yo le dije que me dejaran ganar el liderato, para después cambiarme, y me dijeron que no, que me cambiara, y digo, bueno, si ustedes saben que me van a poner una visa para viajar, yo me cambio, y así lo hicimos, me pusieron la visa. ¿En qué año viajas? En el mismo 99, viaje institucional, viaje institucional, ese mismo año, y de ahí para adelante seguí viajando, 2000 para allá. ¿A qué estado llegaste? En el 2000 yo a Florida, a Witten Haven, en el 99, o sea que estaban ahí y era primero. En ese tiempo, sí, sí, lamentablemente la gente no sabe, los indios de Cleveland en ese tiempo estaban en Florida, pero ocurrió una desgracia, y por esa desgracia ellos tomaron la decisión de cambiarse a Arizona. Sí, sí, también ahí había muchos cocodrilos en ese lado. Muchos cocodrilos, sí, lamentablemente. A mí me tuvo que pelar uno ahí. ¿Sí? Ay, un día, yo me tocaba a las seis de la mañana, y yo estaba estrechándome, y yo no me estaba dando cuenta que estaba al lado de ese pájaro. Si no viene un americano y me dice, estaba al lado de él, la locura, imagínate. Sí, de lo que estamos hablando, señoras y señores que están acompañándonos en esta noche, en ese tiempo hubo algo trágico, unos miembros de los indios de Cleveland, se montaron creo que en un bote y salieron a un lago a divertirse como muchachos jóvenes, y lamentablemente cayeron al lago, y lo demás es historia, eso estaba lleno de cocodrilos. Eso, vivía lleno, porque a cada rato había que sacarle del terreno. A cada rato había que sacarle del terreno a ellos. Pero, ¿tú bien qué hice? Luego de Florida, ¿dónde pasa esto lunes? Fui a Bullington, a las rookies. Jugué ahí, no me fue bien. No me fue bien, porque ese año hubo un jefe de Hearing Coast, me cambió la forma de batear, y ese año no pude batear. Me batí 2-0-4, en las rookies. Pero me subieron para la New Jumpers League, a Mahoney. En Mahoney yo olvidé eso, de estar con la misma posición que me puse, y comencé normal, y ahí batí entre 16. Y ahí viajé para Intrusionay otra vez. Después, en el 2001, me mandaron a Columbus. Pero no Columbus, hay que estar en la AAA. Antes era la AAA, ¿verdad? Ahora era la AAA, pero no hay mismo Columbus. Eso ha cambiado bastante. Simán, tú me estás hablando de la AA. No, ahí estaba la clase media, en Columbus. Sí, porque antes, en tu tiempo, Cleveland estaba en Búfalo. En la AAA, en mi tiempo. Pero nosotros jugábamos en Columbus, la clase media. Ok. Entonces, ahí yo jugué clase media. Ese año yo iba teniendo un Añazi, faltándome en agosto. Me jodí a Hunter. Hice un juego de Trey y todo ese año, pero me jodí a Hunter. Y no pude finalizar la temporada. Después regresó aquí a Dominicana. Y el año siguiente jugó en quinto, clase a fuerte. Entonces, yo vengo jugando a una hora. Ahora, cuando yo llego a la clase a fuerte, que ahí tuve un buen año, que ahí fue el que, como ellos dicen, el proté. Ellos me protegen en el rote AAA. Ese año. Entonces vino Tapa y me agarró Rufal. Sí, pero se te olvidó que tú también jugaste en Akron. No, pero ya, porque en el 2002, para 2003, cuando llegamos al 2003, yo hago el entrenamiento. Yo no hice entrenamiento con Cleveland para jugar en AA. O sea, yo hago entrenamiento en Grandes Ligas con Tampa. Entonces, hago el equipo de Grandes Ligas ese año. Cuando me ha comenzado el Open Index, me devuelven, porque cogieron un veterano de Moisley, de segunda base. Sí. Lo cogieron a él, que lo dejaron libre de Detroit, y a mí me regresan a Cleveland. Ahí yo juego en Akron, AA. Así fue la anécdota. Porque yo, primero, cogí ese año, cogí el P3 en Tampa. Yo no cogí con Cleveland. Y yo me lo jugué a Akron, y ahí yo jugué la AA en Akron. Sí, porque puede ser un poquito, que quizá no equivoquemos, porque ahora todo eso ha cambiado. Ahora, lo que estaba en un sitio, ahora tengo otro. Sí, porque, por ejemplo, la AAA de yo ahora es Columbo. Sí. Y ya no es Búfalo. Los Búfalo creo que son los men. Los men de New York, correcto. Sí. Ajá. Entonces eso ha cambiado mucho. Eso fue, este, tuviste lo que le llaman, este, en Akron hasta el 2003. Entonces, luego pasas a Tampa. No. Yo paso, en el mismo 2003, finalizando 2002, cuando yo estaba aquí en Dominicana, jugando con las Águilas, me coge Rufal Tampa. Ya para el 2003. Y ahí es que yo voy a Tampa, primero, antes de regresar a Cleveland. Entonces, después, cuando ellos coñan a Demoini, me devuelven para atrás. En esa negociación, en una negociación, íbamos a ver unas negociaciones, porque Tampa le dijo a Cleveland que me dejaran, que le iban a dar un pelotero por mí. Y si necesitaba un pelotero, y dinero. Pero Cleveland dijo que no, que me devolvieran para atrás, que ellos me necesitaban para allá. Y me devolvió para la doblea, ahí fue que yo jugué en Akron, en el 2003. Cleveland, ¿cómo digo? Ellos te querían y no te querían, porque te soltaban y no te querían soltar. Ellos sí, imagínate. Ellos me querían alguna vez. Ahí yo todavía era propelto de ellos. Y yo creo que fue por eso más, porque yo, como yo era propelto ahí, ahí tenían un poquito de planes, porque después no tenían planes conmigo. Tú sabes algo, Héctor. Tú, al igual que yo sabemos, la organización de Cleveland, realmente no sé qué pasa, porque es triste. Mira, lo mismo pasó con nuestro hermano Ronnie Rodríguez. Ronnie Rodríguez mató la triple A. Él acabó en la triple A en Columbus. Cleveland nunca le dio la oportunidad. José Constanza, no sé si tú puedes hablar de estas cosas, yo, o sea, no estamos diciendo nada malo, estamos conversando. Constanza, en Columbus también, nunca le dieron la oportunidad. Ah, Constanza ha sido un bateador bonfino, donde quiera que ha jugado, donde quiera. Sí, eso es lo que yo le dije a él en una entrevista, y pasé la entrevista completo, diciéndole, gracias a Dios que tú dijiste lo mismo, porque quizá los que vean la entrevista en YouTube, que nosotros subimos la entrevista en YouTube, digan, pero este hombre está hablando quizás sin saber, pero yo vivo en Cleveland. Yo vivo en Cleveland, y tú lo sabes, muchos años aquí, y ligado con ustedes todo el tiempo, y entre peloteros, como yo estoy con ustedes, yo escucho, y en ese tiempo, Contanza, todo el tiempo se mencionaba aquí. Claro, Contanza, Contanza fue un bateador fino todo el tiempo. Entonces, la historia de él fue bien triste, muy, muy, muy triste. Claro. Entonces ya, con ese va y ven, como dicen, Cleveland se decide, y creo que te deja pasar a los cardenales de San Luis. Bueno, en el 2003, yo, Acron, 2003 pasó muchas cosas con ellos, porque yo no había jugado en frío, o sea, que Acron es frío. ¡Uf! Y Colombo, mira, todo aquí es frío, todo. Sí. Entonces yo, primer año mío que voy a jugar en frío, yo no comencé bateando. Y comencé bateando como uno, todo bateando como uno noventa y pico era, así. Y llegó el jefe de Liga Menores, que él era Dave Chester, creo que se llama, que fue manager de Tampa y Hitting Coast. Sí, sí. Sí, creo que así. Ella era jefe de Liga Menores allá, de instructor de bateo de Liga Menores entera. Entonces llega a trabajar conmigo. No, está bien, Luna, tiene que estar aquí a las 12. A las 12 yo iba a estar allá, ya a las 11 estaba ahí. Saludo, Bernicatro, Bernicatro, por ahí, a ver, mi compadre. Mi compadre, mi compadre. A ver si lo entrevistamos a él un día de estos. Sí. Entonces, cuando él comienza a trabajar conmigo, yo estoy batiendo BP, yo estoy sacando la bola lejísimo. Cuando se termina allá, que yo termino batiendo BP, él me jala. Y lo primero que me dice a mí que yo tengo que dar es horrones. Digo, pero, ¿cómo voy a dar horrones si yo lo que estoy batiendo es 1.90? Yo no quiero dar ni 1 y batear 300. No me hablo a mí de horrones porque es que yo, tú por ver horrones tienes que estar dándole bien a la bola y yo en el juego no le estoy dando bien. Estoy bateando. No, y hay que darle a la bola, ¿no? Claro, porque yo le dije, si es con las manos yo voy suave. Si es con las manos tirándola para allá yo voy suave. Tú sabes que Julián Tavares estuvo aquí en Grandes Ligas, no voy a decirle el nombre. Tuve un manager que le dijo a Julián que él no estaba ahí para tirar el estrales. ¿Qué te imaginas? Entonces, yo le dije eso y él se sintió que yo lo ofendí. Me sentaron por una semana. Yo lo cogí tranquilo. Después, digo, en esta semana yo voy a trabajar. Trabajar yo solo, sin Jiricó y sin nadie, yo solo. Y dije, ya yo tengo mi timer. Me dejan sentado. Después de la semana otro día juego más y yo voy para la oficina del mar y ya oye. Con el respeto que usted se merece, ¿por qué me dejan sentado otro? Ya yo tengo una semana, ¿por qué ya? Yo tengo que jugar toquitos los días. Yo no tengo que suporto estar sentado. Me dijo que la vez le viene de arriba. Digo, está bien. Le cogí, ¿sabes que a uno le ponen los números? Lo ponen en la cosa de los números. Cogí la hoja de los números y le dije, mira, Gredy Simon que estaba conmigo y González, un venezolano, Luis González. Ellos estaban poniendo como 3.30. Le dije, esos dos van a batir más que yo. Y yo tengo 1.90. Esos dos van a batir más que yo porque yo sé que por los turnos yo no lo voy a alcanzar. Pero después estoy que está ahí. Va para atrás de mí. Se lo di. Y parece que fue Dios. La viré así. La liga. Terminé batiendo 2.97. Y ellos dos fue que me iban a batir más que yo. Pero mira lo que... Sigue, sigue. Yo te voy a decir algo. Sigue. Ahí me di... Yo me di en el MVP del equipo. Y me lo iban a dar entrega en Cleveland. Yo no quería ir. Después fue que hablaron conmigo, la familia mía. Y yo fui. Pues yo no quería ir. Ni que entregarme el MVP allá. No quería ir a eso. Me acuerdo que fue en Tampa, perdón, que me lo entregaron. No fue en Cleveland, en Tampa. Ellos iban a jugar en Tampa. Tú sabes que para mí... Vuelvo y repito, señores. Luna sabe. Yo he estado envuelto en la organización de Cleveland por muchos años. Muchachos dominicanos. Mis hermanos todos. Yo creo que esa ha sido una de las razones por la cual nosotros no hemos tenido una serie mundial aquí. Porque como que no valorizan el pelotero que puede. Que puede hacer algo por el equipo. Lo dejan ir. Y históricamente Cleveland deja ir su pelotero bueno. Sí. Bueno, ese año después, para seguirte la historia. Yo vengo a Dominicana a jugar con las Águilas. Cuando estamos jugando aquí, yo veo a Chilote y Feli Fermín. Yo estoy en el Centro y Fija parando Flyers. Y yo veo a Chilote y a Feli que vienen en todo el terreno. Para arriba de mí. Yo digo, Chilote y Feli. ¿Y qué pasó ahí? Digo, algo me van a decir. ¿Tú sabes que esa gente está ligada con Cleveland? Sí. Cuando ellos todavía trabajaban allá. Se me para uno de un lado y el otro de otro. Y se miran los dos. En el medio, no puede correr. Sí, yo estoy en el medio. Y ellos dos se miran. Digo, oye, oiga. Lo que ustedes me van a decir, díganmelo rápido. Porque yo sé que ustedes me vienen a decirme algo. Me dicen, no. Que dijo, mandando una orden de allá del equipo de Cleveland. Que te quede parando Flyers aquí en el Centro y Fiji. Que ellos te van a hacer Centro y Fiji. Yo les dije, no. Díganle a ellos mejor que me dejen libre. Porque ellos no me van a meter otro año en AA. Eso no es la verdad. Y a mí me toca ir para AAA. No me van a meter otro año en AA. Porque ahí se le cruza que me cambian de posición. O cuando viene a ver, me mandamos para abajo. Que me dejen libre. Bueno, ellos se fueron. Después yo salí. Al siguiente día. Cobramos. Yo estaba cambiando un cheque. Y ahí me llamaban los cardenales. Que me habían cogido reglas cinco. Y ahí fue que me fui a los cardenales. Explíquela a las personas que están conectadas. Esos chequecitos de Ligas Menores. ¿Cómo eran? No, eso no daba para nada. Tú sabes. El primer año mío. Cuando yo vine, regresé a Dominicana. Me dice. Mi madre. ¿Qué me trajiste? Digo, aquí hay 20 dólares. Díganlo ahí. Lo único que fue acompañado. Explíquela. Explíquela eso. Porque la gente cree. No, ya se está firmado. Está firmado. No sé si pasaba con... No, porque la gente cree que porque uno está firmado tiene dinero. Sí, hay cuartos. Hay cuartos. Porque la gente cree que es pelotero porque está firmado. Hay cuartos. ¿Sabes lo trabajo que se pasa? Yo pasé en el 2000 comiendo pizza. Que ya yo no ni aquí ni la quiero ver. El año entero comiendo pizza. Porque nos quedaban los supermercados lejísimos y no tenían los carros. Imagínate. Había una banca que nos llevaba. Al play. Y nos traía otra vez al apartamento. Después a comer pizza obligado. El que sabía inglés llamaba. Porque tampoco todos no sabían inglés. El que sabía inglés llamaba. Hay mucha historia. La gente no sabe. Tu buen amigo, mi compadre, que lo adoro con todo mi corazón. Roberto Hernández. Y tu hermanito Juan Lara. Alve, alve. Se comían 20 pizzas. Esa pizza con ese chique güey no fallaba. Era así. La gente dice. No, ya eso está firmado. Ahí hay cuartos, como dicen allá. Mira, yo vine a saber lo que era más o menos mil dólares, dos mil. Cuando llegué a AA. Porque al cogerme a rufar, me contaron 15 días en Grandes Ligas. Tampa y me pagó un cheque de Grandes Ligas. Entonces ya yo cobraba como en el rote. Como en el rote en AA. Y ahí fue que vine a ver. Sí, ya tu vida cambió. Ahí fue que comencé a comprar esos lares. Sí, todo ahí en Montecristo. Y paré en la casa media que tenía allá. Y así. Pero eso en Liga Menor 1 no gana nada, no cobra nada. Entonces, en diciembre 5 del 2003 pasa a los Cardenales. Luis Hoss. Saludo, Luis Hoss. Ese era de Cleveland también, Luis Hoss. Sí, el paso a los Cardenales. Ahí voy a entrenamiento de Grandes Ligas con ellos. Y tuve el chance ahí que ellos me dieran la oportunidad de hacer el equipo. Ok. ¿Cómo fue ese momento cuando te dicen, Luna, tú vas para Grandes Ligas? Mira. Yo estaba teniendo una piscina. Tuve una piscina ahí, Luis. Quedaba una semana. Teníamos que viajar para San Luis. Pujol. Vamos llegando Pujol y yo. Y como en las 6 de la mañana. Y Tony Larrusa está llegando también. Y le dice Pujol. Tony. Ustedes no le han dicho nada, Luna. Dígame. Díganle que se hizo el equipo o no para que ella ponga su mente dónde va a ir. Y Tony Larrusa le contestó. Y él no ha llamado para su casa todavía. Y yo me quedo sorprendido. Mira que ella me dice. Oye. Porque a mí siempre me decía chico. Oye chico. Llama para tu casa que tú hiciste el equipo. Y yo no, Tony. Espérez. Cuando yo esté allá en San Luis. O váyanos de camino. Yo no voy a llamar. Yo no voy a llamar todavía no. Todavía no quedó una semana aquí. Yo no voy a llamar. ¿Tú no lo creías? No. No. Porque, ¿sabes? Yo no lo creía todavía. Pero después ahí comenzaron a trabajar conmigo después del juego extra. Para ir en el LEN, en el Rai. Y todo lo hiciera para el rol. Digo, ah, pues la cosa va bien. Ya ahí yo tenía que ya yo me iba a quedar. Y después, gracias a Dios, cuando no iban para allá. Fue que llamé a mi familia. A mi mamá y a mi papá. ¿Cómo te sentiste en ese instante cuando levanta el teléfono y llama a la familia? Bien. Bien. Mi mamá comenzó a llorar. Mi papá. Y mi papá me recordó lo que pasó el día de firmar. Porque yo no quería los 10 mil dólares. Yo no lo quería coger. Y mi papá me dijo que sí. Y me dijo, viste que te metiste en la tómbula y llegaste. Si había estado fuera, no había llegado. Me dijo esa palabra. Cuando iban a firmar a un buen amigo, que tú también lo conoces, a Drubal Cabrera. Ah, sí. Había unos problemas. Había un equipo que estaba ofreciendo más que otro, pero a Drubal no quería. Y a Drubal decidió firmar por menos dinero. Y su papá le dijo al apoderado de Drubal, obviamente ellos quieren más dinero. Claro. Ellos quieren sacarlo de ellos. Él le dijo, mi hijo va a firmar con el equipo que él se siente cómodo porque el bono no hace pelotero. Claro. Explícale tú que tienes la experiencia a las personas que están aquí conectados con nosotros. No, claro. El bono no hace pelotero. Cuando tú te, como dice la tómbula, metigo ahí, todo puede pasar. Todo puede pasar. Yo, a mí me, a mí, bueno, cuando Chilote me firmó a los días, me dijo que me engañó. Pero yo le dije, pero estoy adentro. Estoy adentro. Me engañaste porque estoy adentro. Imagínate, tú valías más luna, pero imagínate. Ya eso fue lo que me dieron. Yo no puedo aspirar. Ahora yo tengo que ganar. Pero él mismo, él mismo te dijo que te engañó. Sí. Porque él, no. ¿Cómo te digo? Chilote siempre tenía confianza con nosotros, relajaba y así. Pero Chilote te podrá engañar, por ejemplo, en una firma. Pero cuando tú lo necesitas, él siempre está ahí. Siempre está ahí. Eso es importante. Así mismo. Cuando nosotros estábamos en la Sáquil, yo jugaba así, sin, sin, cuando él estaba ahí, sin firmar. Dame lo que tú quieras. ¿Tú sabes quién jugaba así también? Una persona a la cual yo estoy seguro que tú quieres mucho, Julián Tavares. Julián, sí, claro. Nosotros jugábamos mucho, la mayoría. Nosotros no firmábamos ni Julián, ni Bernie, ni Polonia. Nadie de eso firmaba. Nosotros jugábamos Mendy López. Ninguno de nosotros era cuando ellos quisieron pagarnos. Ya ese béisbol y el de ahora no es el mismo. No. No es lo mismo. Saludos, Yahaira Peña, mi hermana, Jenny Jersey. Saludos, te quiero mucho. Siguiendo la línea, el 8 de abril del 2004, ¿recuerda qué pasó? Ese fue el primer juego. Primer juego con los cardenales en Grandes Ligas. Cuando llegas al play, ¿qué viste? ¿Qué pensaste? ¿Cuál fue tu impresión? Mira, el día antes, ya Tony de la Rosa me había dicho que cuando yo llegué al play, me dice, oye, mañana estás jugando. ¿Qué posición? No sé. Pero ven con la mente que tú vas a jugar. Porque eso me gustaba de Tony, que él te decía, aunque sea dos días antes o un día antes, mañana estás jugando. Cuando tú no jugabas, porque yo no jugaba todos los días. Me dice, mañana estás jugando. ¿Qué posición? No sé. A ver, yo no dormí esa noche. Mañana, primero que yo volví a Grandes Ligas. Y dice, ¿ok? Mi mente. Cuando yo llego al play, estoy jugando segundo y séptimo bando. Digo, cuando yo entramos al terreno, tengo un poquito de nervio. Pero digo, si yo voy a hacer error, hacerlo en el primer inning, que me den por aquí de una vez, que va a tener punto en mí. Porque se ve más feo tarde en el juego, un error, que alán. En un juego cerrado. Ajá. Entonces me di en el primer rol y lo aparezca y ahí se me fue. Entonces después ya ahí no sentí nada. Nada, disfrutar. Dije, ponte a disfrutar tu juego. Como decía tu hermano, mi hermano, mi compadre Andy Marte, esta es la vida que yo me merezco. Claro, así mismo. Que Dios lo tenga en gloria, que ese sí. Ahorita vamos a hablar de él. La gente no sabe quién era Andy Marte. Tú sabes que esa palabra que tú dijiste, me la dijo Freddy Guzmán ayer. Él no durmió el día que lo llamaron a Grandes Ligas tampoco. No, yo no dormí. Y cuando yo iba, que me toque el turno de batear. Ay, los pies no querían llegar en la hoja. ¿Recuerda al pitcher? Capuano. Correcto. Eric Capuano, de Milwaukee. Primer turno en Grandes Ligas, esto es luna. ¿Qué pasó? Sí, el primer picheo, el track. Y yo dije, ponte a mí, oye, yo le voy a hacer swing al segundo picheo, pues donde venga. Y se le quedó una recta ahí en el medio y pude conectarle un horrón. Yo creo que me iba a caer también en la base, corriendo. La pierna iba temblando. ¿Y qué tú pensabas cuando esa bola iba en el aire? Cuando yo le di, ya yo sabía, ya yo dije, bueno, nada. No la soplaste como hizo, como hizo con taza. No, porque de que cuando yo le doy a la bola, que la miro, yo dije, no, por ahí ya va a caer lejos. ¿Sabes? El derecho, porque había un Morbon en el sur y un Gremont en el derecho. Sí, sí, sí. Gremont me había dado un bate. Cuando me, estaba en Tampa conmigo. Cuando me devolvieron, él me dio ese bate. Treinta y cuatro y medio. Mira, para que te acuerdes de mí, donde tú te, y me dio ese bate. Y con ese fue mi primer turno que yo cogí en Grandes Ligas. Con ese bate. Yo lo usaba. Y ese año me lo llevé para allá y lo usé. Y con ese bate fue que yo dije, mi primer morro. ¿Y cómo te sentiste cuando cruzaste el home plate? Bien. Sabes, ya ahí se fue en los nervios y todo. Así. En el segundo turno la tuve sacado otra vez. Tuve de horror en el segundo turno. Pero el Leifibo se subió a la pared y la agarró. En el 2004, San Luis va a la Serie Mundial. Sí. Tú apareciste, estuviste ahí en el roster, apareciste en un juego, me parece. En un turno. En un turno, sí, un juego, un juego. Estaba ahí, estaba en el roster. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Bien, sabes, todos nosotros jugábamos para llegar primero a Grandes Ligas y después jugamos a la Serie Mundial. Gracias a Dios me dio la oportunidad, primer año mío, a Grandes Ligas, y llegar a la Serie Mundial. Eso fue una bendición. Yo me sentí contento de estar ahí. Más en el turno que me dieron, se me tiran entre el pedrajo. Pero es historia. Sí. Yo tenía como 20 días sin jugar. Tú sabes que hay peloteros que han ganado todo el dinero del mundo, han jugado todos los años del mundo y no saben lo que es una Serie Mundial. No, claro, así es. Hay muchos que han jugado y no saben. Todavía se retiran y no saben. Bueno, ya para el 30 de julio del 2006, regresa a la tribu, regresa a nuestra casa. Yo, ahí fue, ellos jugaban con nosotros Interliga. Y yo acá lo acabé, fue, en tres juegos. El primer día nos tocó Lili y le di tres I. Después nos tocó Cice Sebastian y le di tres. Y después me tocó Carmona. Y le di dos I ese día. Después cuando llegan los cambios, a mí no me estaban cambiando. San Luis no me estaba cambiando. Estaban cambiando a él, hermano. Y según ti estaba hace surdo. Cambié dentro, era ahí. Y después pasó allá. Que fue el que le dio la línea a Juan Encarnación. Ahí era el que lo estaban cambiando, no era a mí. Entonces, Pujol me jala. Me dice, bueno, no quieren, cada equipo que le están diciendo de cambiar a Erick Mayo, dice que no. Y hay que mientan a ti. Yo creo que te van a cambiar. Pero yo nunca me imaginé que era para Cleveland. Nunca. Sinceramente. Yo pensé, cualquier otro equipo. Menos Cleveland. Yo para mí me iba a cambiar para Milwaukee. Y así. Milwaukee, creo. ¿Cuál era el otro equipo? Y los Dodgers, creo que era. Yo creo que era uno por uno de esos equipos. Los Dodgers, estaban interesados, sí. Yo creo que era uno de esos equipos que me iban a mandar. Cuando estaban en Chicago, jugando, cuando me cambiaron. Y yo estaba, yo estaba jugando, ya yo jugaba todos los días en el 2006. Y yo creo que me sientan. Y digo, bueno, aquí, aquí me cambiaron. Y nos fuimos a traer en ese día. Y me dijo, hoy me tienen un pinche. A batir antes que a mí. Y dije, ya. Ahí fue que yo dije, ya me cambiaron. Me quedo en el Dodgers. Todos los muchachos suben. Cuando yo subo para el club, yo voy a todo el mundo sentado, mirando para adentro el loco. Todo. Y el que me pasaba por el lado, bajaba la cabeza. Un silencio extremo. Y ya me cambiaron. Cuando me va el tren, me dice, Lula, que quieren hablar contigo en la oficina, Tony. Cuando yo voy a la oficina, Tony Larusa está de espalda para la pared. Dándome la espalda a mí. Y me dijo, así me invito, te cambiamos para Cleveland. No me dio el frente nunca. Todavía me monté al avión y nadie me habló. Nadie. Después que yo llegué a Cleveland fue que comenzaba. Yo llegué a Boston fue. Cuando llegó a Boston, ahí fue que ellos me comenzaron a llamar. Y así. Pero el día que me cambiaron, nadie me habló. Pero tú sabes que dice el dicho para... Hay cosas que... Un ejemplo. A ti te cambiaron, pero le convino a otro hermano de nosotros que fue... A ver, ya. Claro. Ese cambio iba a Guillermo Monta y se hizo eleccionado. Después que estaba en Cleveland le dije... Me ha estado tú en la serie mundial y allá... El piche. Sí. Me ha estado tú en la serie mundial. Y Tony Belial ganó. Sí, y ganó. Ese año fue un campeón. Lo recuerdo como ahora, Dios mío. Sí, yo fui campeón ese año. Entonces yo llego a Cleveland. Otra vez. Yo dije, yo no puedo hacer que esta gente... Porque eran los mismos que estaban cuando yo estaba ahí. Que esta gente me... No, ahí cambiaron. Yo creo que en ese tiempo era John Ferro. Sí, sí. Oye, la DC. Para que tú veas. Cuando yo supe que ahí... Mi carrera iba a dar un bajón. Él, cuando yo llegué a Cleveland... Él era el jefe de Liga Menores de Cleveland. O sea, yo jugué 2000, 2001, hasta el 2003... Con él. Y siendo el jefe de Liga Menores. Y cuando yo llego a Boston... Que vamos a ir contra Boston, me acuerdo yo. Cuando me mandaban para la oficina que él está... Me dijo a mí... Hola Luna, mucho gusto. Yo soy John Ferro. Y yo me quedo así. Digo... Oh, pues tú no me conoces. Porque si yo jugué seis años... Casi siete años contigo... Y yo regreso al equipo... Y tú no me conoces a mí. Ahí yo le dije al difunto Andy... Y a John Di Peralta... Aquí voy a tener un caos. Así mismo se lo dije. Aquí voy a tener un caos. Y así mismo fue. Tú sabes que... La carrera de mi compadre Andy Marte... No fue mejor. No fue más brillante. Por jugar aquí. Claro. Ahí... Es un equipo que atanca mucho los latinos. Eso yo lo sé. Yo lo sé. Nosotros... Los de aquí a este lado. O sea que hay otros latinos que son las niñas. Sí, son las niñas. Claro. Pero tú sabes... Es como dice Julián Tavares... El que le sirve el sombrero que se lo ponga a nosotros. Nosotros no estamos aquí para decirle esas cosas... Para juzgar. Pero sabemos... Saludos a la Morenita. Morenita Restaurante aquí en Clíbelas. La Madura. Saludos, Morenita. Andy Marte yo sentí que no lo dejaron jugar pelota como él se merecía. No, es que tú no podías. Porque es que tú... Hoy daba dos y ya mañana estabas sentado. Increíble. ¿Me entiendes? No puedes hacer así. Cuando... Tú te estás puesta a jugar todos los días. Eso era lo que yo decía cuando estaba en San Luis. Yo le decía a Pujol Pujol... A mí no me queda de un chisecito así. Y tú veré el cambio. Y en el 2006... A mí me iban a bajar para Liga Menores. Ese año. El gerente estaba por bajarme. Porque yo no estaba bateando. Yo batié 2-0-6 en el entrenamiento. Y fuimos a jugar a la AA. De San Luis. Y Tony Larusa me dijo a mí... Luna, no te quiero mandar para AAA. Yo quiero quedarme contigo aquí. Demuéstralo lo que tú tienes hoy. Parece que se abrían los... Los faroles, como uno dice. Los cables. Ese día batié de 6-5. Con dos horrones. Y empujé 7. Y después ahí... Entré el gerente y me dijo... Usted hizo el equipo hoy. Y ese año porque hice el equipo el último día de un juego. Y ese año yo comencé jugando. A la semana. La primera semana yo no jugué. La siguiente semana. Comenzando en la Liga. Porque yo comencé a jugar todos los días. Del séptimo bato. Entonces cogí una rachita. De una semana. Di como 10is. Y Tony Larusa me dijo... Vengan a jugar todos los días. Con la mente a jugar todos los días. Que tú estás jugando... Todos los días. Una posición. No sabemos cuál. Señores, entonces en vivo... Se está fijando. Se está fijando un año bueno. ¿Puedes repetirme, por favor? ¿Te estás fijando? Perdona que se frizó el internet. Sí, se frizó. Pues sí, que en ese tiempo yo... ¿Me escucha ahora? Sí, ahora sí. Ok. En ese tiempo... Yo me di en el turno a jugar todos los días. Tony Larusa me dice... Jugándole el fin. Entonces ahí... Yo comencé a batir. Yo iba teniendo un buen año. Cuando a mí me cambian para Cleveland... Yo estaba haciendo tres y pico. Cuando a mí me cambiaron. Y lo duro de la anécdota es que Pujol... Yo batía el séptimo. Y Pujol me dice... Como yo me estoy envasando mucho... Que me muevan para segundo. Para empujar más carreras. Y dije... El error más grande es tú y yo ponerme para segundo. A la semana te doy para que me quiten. Bate tú mismo me manda para atrás. Y yo no te la voy a dejar ni una ahí. Porque a mí me van a pichar. Ahí batiendo de tercero y yo de segundo. A mí es que me van a pichar por ahí. Y te va a joder ahora que yo voy a subir el promedio. Y a la semana me cambió. Digo... No, déjame ahí. El año entero. Pero gracias a Dios... Desempeñaste un papel... Tremendo papel en San Luis. Sí, sí. ¿Tiene historia? Sí. Todavía cuando fui ahora a la ceremonia... Estaban... Esa gente todavía loca conmigo. Recuerdo que fuiste con mi compadre Julián Tavares. Hola, Julián. Estaba jodiéndolo allá. Estaba por allá, sí. Yo recuerdo, él me envió fotos de ustedes de allá cuando estaban. Sí, sí. Julián. Muy bonita ceremonia. Un buen amigo. Yo lo quiero mucho a él. Él te envió saludos ahorita. Yo hablé con él y le dije que te iba a entrevistar y me dijo que te saludara. Sí, me la saludo. Por el tío número mío. ¿Él lo tiene? Sí. Y no tira ni el corazón. Pero qué raro. Yo creo que no... No defendiéndolo, pero creo que no. No, porque Julián no es así. A él se le perdió un teléfono. No, yo sé. Claro. Yo sé quién es ese. Ahorita yo hablo con él de eso. Porque es raro. Julián no acostumbra a eso. No, yo sé. La gente buena. Claro, yo sé. Que él... Conmigo no como cuenta. Sí. Ya en esa travesía estuviste en Cleveland. ¿Hasta qué año, si recuerdas? Yo nada más jugué... Jugué... Cuando regresé jugué el poquito de 2006. Y 2007. En el 2007 fue que estuve en lío con ellos. En el 2007 te envían a Búfalo, ¿verdad? A AAA. O sea, en el 2007, yo llego al entrenamiento y ellos me bajaron el primer corte. Ya yo con tres años corrido en Grandelita. Yo iba a dejar todo botado. Iba a venir ese año para acá. Yo recuerdo ese año. Porque yo no quería estar con... Perdón. Ese año mi compadre ganó el Sayon y no se lo dieron. Ajá. Yo decía... Yo se lo decía yo mismo. Oiga, ustedes y yo estaba aquí tantos años. Y ustedes me tenían trancado. ¿Me van a volver a trancar otra vez? ¿Me van a dañar mi carrera? Suélteme. Cámbienme. Hagan lo que quieran. O déjenme libre. Que yo fuimos por ahí. ¿Es lo que yo les decía? Me dijeron que no. Que era para triple A que te vayas, para triple A y para triple A. Me fui para triple A. La gente no entiende eso. Pero yo no sé si se le podría llamar mala suerte o discrimen. No sé. Dios me perdone. No sé la palabra cómo usarla. Yo no creo que fue mala suerte. ¿Me entiendes? Yo creo que sería discrimen. Sí. No, yo creo que... Oportunidad que no había ni estaba en su plan. ¿Me entiendes? Pero que tú le pedías que te dejaran libre. Como hizo José Constanza. Constanza pedió una oportunidad y nunca se la dieron. Pero nunca, nunca, nunca. Entonces, después, yo voy ahí. Yo comenzo triple A matándola. Ya yo llevo 200 y pico de turno. Todavía tengo como 340. Digo, por lo menos me van a subir ya. ¿Conociste a Santanita ya en Búfalo? ¿A Carlos Santana? ¡A Santanita! ¡A Santanita! Ese es mi hermano. Sáquese de los otros. ¡Santanita! Tremendo, tremendo Santanita. Sí, claro. Pues sí. Y cuando ellos bajan, me dijeron que yo puedo batir 7.000. Y para arriba yo no voy ese año. Y es para lo único que ustedes que hacen es dejarme libre. No me hagan ya. Más de lo que me hicieron anterior. Me van a seguir haciendo baño. Me dicen que no. Que no me iban a dejar libre. Lo que hice es que agarre un vuelo. Y vine para Dominicana. Y vine para acá, para Dominicana. Compré mi vuelo y vine para acá. Y a los ocho días regresé. Y ya yo estaba en Wave. Ahí yo me iba a un puto en Wave. Y ahí me agarró Toronto. ¿El 3 de agosto del 2007? Sí. Me agarró Toronto. Entonces ahí fui a Toronto. Jugué un poquito con ellos, Grandeliers. Los últimos meses. Y el año siguiente... Jugaste 22 juegos, ¿verdad? Sí. Pues yo duré tres meses. Dos meses y pico. Pero nada más, ¿sabes? Yo jugaba, no jugaba acá. Imagínate, yo cogí 40 turnos en tres meses. Entonces, cuando yo termino de ahí, yo vengo a Dominicana a gente libre. Y me estaban firmando muchos equipos. Pero Toronto volvió y me empujó dándome el mejor dinero. Y volví y regresé ante ellos otra vez en el siguiente año, 2008. Me mandan para AAA. Y ese año yo llegué tarde porque tuve problemas con la visa. Ellos me mandan la visa tarde. Y yo llegué tarde. Y me dice, tú estabas haciendo algo en Dominicana, un juego de entrenamiento. Yo llegué en pleno juego. Yo llegué en pleno juego. Ponte el uniforme y salí para allá adentro. Para allá, para el terreno. Me dice. Me puse el uniforme y salí. Pues ya ellos me tenían en el rote. Ellos. Y nos fuimos a traer. Y me dice el manager, ven, coge un turno. Digo, yo sin coger feo, pinche, sin dar. No es fácil. Hombre, segunda, línea para el medio y ganamos el juego. Y ahí yo tuve buen año. De buen entrenamiento. Yo batía como 3.30. Pero yo estaba fuera de rote. Yo no estaba en el rote. Ese año fue que Corroles se jodió el dedo. Corroles estaba allá en Toronto. Y se jodió el dedo. Y subí en un outfit. Y me dejan abajo igualito. Y yo me fui para mi triple A. Y como al medio está en triple A, me llamaron. Porque me estaba yendo bien allá. Y me llamaron otra vez. Ahí duré como dos meses y pico. Y cogí. Yo me acuerdo cuánto turno cogí. Yo creo que yo no llegué a la 20. A 20 y pico, creo. Yo considero que la carrera de Héctor Luna hubiese sido diferente. Si de momento hubiese sido San Luis que lo firma. Y te preparaba ahí con San Luis. Tenía más oportunidad. Seis de la finca, sí. Sabes que Ese era mi primer equipo de firmar. Sí. Lo que pasa es que yo me estaba dando 3.500 dólares. Y yo no quise firmar. Pero Ese fue el primer equipo mío que me iba a firmar. Y fue el que te dio la oportunidad de desarrollar. Eso mismo dije yo. No firmé con ellos. Y mira, ellos me dien la oportunidad de desarrollar. Como por lo entero. Y tiene historia con ellos. Sí. Estoy en los libritos de ellos. Sí, sí. Como historia. Y todos los años te van a invitar cada vez que ellos hagan esa. Ah, la ceremonia. Esa ceremonia que hacen. Bueno, cambiando el tema. En el 2008 creo que firmas con los Dodgers. No, 2009. ¿2008? Con Toronto. En el 2009 firmas con los Dodgers. ¿Tú sabes algo? Que yo creo que... No sé. Yo creo que los récords aquí de la historia de ustedes. No sé si esta gente aquí lo pone un poquito mal. Porque yo lo que hago es, para hacerle la pregunta, que lo leo. Me grabo muchas cosas. Y ayer me pasó con Guzmán. Algo parecido. Pero ellos parecen que se equivocan en la fecha. Porque ellos dicen que en el 2008 tú firmas un contrato de Liga Menores con los Dodgers. Lo que pasa es que cuando ellos lo ponen así, porque termina el 2008. Yo quedo gente libre. Y en diciembre, antes del 2009, yo firmo con los Dodgers. Fue en el 2008. Pero yo juego en el 2009 con ellos. ¿Entiendes? Ok, correcto. Pero recuérdate, firmaste en el 2008 con ellos. Sí. Ok, ya, ya, ya estamos claros. Porque... Pero yo ese año terminé de jugar con los Dodgers. ¿Tú sabes qué pasa? Con Toronto. Perdón, yo quiero asegurarme porque después, como esto va para YouTube y esto lo están viendo mucha gente, luego dicen que uno no sabe lo que está hablando, ¿entiendes? Y quiero aclarar a la gente de que estamos claros. Sí, sí, así fue. Entonces yo voy ese año a los Dodgers, 2009. Ahí en Liga Menores había jefes de Cleveland, de los que estaban allá. Ahí tengo otro encontro, Nassu. ¿Te pasó lo mismo que a Constanza? ¿Lo mismo? Entonces, yo llego ahí, me bajaron el primer corte, me dien, creo que fue entre turnos, me bajaron. Digo, no, está bien, yo me voy tranquilo. A mi triple A. Cogí mi entrenamiento, triple A. ¿Fuiste al Burqueque? Me mandaron para el Burqueque, pero yo fui como bancos. Yo no lo sé. Todavía. Cuando yo llego al Burqueque, el mani llama a la pueblo oficina y me dice a mí, oye, ¿tú vas a jugar a la semana un juego? O a veces no vas a jugar. Y yo me digo, ¿cómo? Llamo al abogado mío, oye. Habla con esta gente, que yo seré banco en Grandes Ligas. Pero aquí el triple A, yo no voy a ser banco de nadie. No. Habla con ellos. Que me deje libre, mejor ir, pues. O que me ponga a jugar todos los días. Ahí estaba uno de los jefes, fue un día. Estaba no batiendo, yo no estaba jugando, mi mente estaba. Estaba frustrado. Sí. Yo no estoy jugando. Él está atrás. Bueno, me dice que toque. Vamos a, yo toco, porque, ¿sabes? Uno toca, digo, para los primeros, para comenzar a batear. Toco y toco de fao. Yo le digo a los muchachos, ¿sabes que estoy ahí? Que yo no soy tocador. Yo dejé todo ese tiempo. Él me dice a mí de atrás que vuelva a tocar. Pero, ¿sabes? Con una actitud. Yo dije, pero yo no soy tocador. Yo le estoy hablando suave. Yo no soy tocador. Tú sabes que yo no soy tocador desde hace mucho. Yo no corro igual que antes. Corro. Pero yo no voy a robar el base ni hago nada. ¿Para qué voy a tocar? No. Tú toca o sube para allá arriba. Me quité mi guante. Hasta ahí va y te lo dejé en el medio. Me quité mi guante y mi guantilla. Me subí para arriba. Cuando me saló para la oficina. Y me dice, ¿por qué tú sí te digo? Pues la actitud que tú tienes. Y tú me conoces como yo soy desde Cleveland. Tú sabes quién yo soy. Entonces, tú tienes que respetar también. Porque aunque tú me estés pagando, tú tienes que respetarnos mucho. No nos vamos a ofender. Y tú sabes que ustedes lo están haciendo de maldad. ¿Por qué eres tú? Yo lo dije ahí mismo. ¿Por qué eres tú? Porque me lo hiciste en Cleveland a tú mismo. Bien hecho. Entonces, aquí me está haciendo la vida imposible una vez. Cuando yo me quedé arriba. Yo lo que quería irme. Yo cambié. Yo estaba en el pantalón corto. El juego estaba jugando. Yo estaba en el pantalón corto y un chiclecto. Y un polochecito. Y el manager sube. Porque tremenda... Dame un segundito, Luna, por favor. José Constanza está por ahí saludando. Ah, saludo, mi hermano. José Constanza. Cuando yo... El manager me... Como en el séptimo inning me dice que me cambie. Que el juego... Está de trair. Y que probablemente... Que se va por ahí de trair. Y que posiblemente yo cojo un turno. Me cambio. Y va. Y me di en un turno. Y di doble. Y di doble. Dios... Y nos fuimos arriba. Dios es justo. Lo que pasó de ahí en adelante. Cuéntale. Sí. A la bonaticada. Ah, ese ya no es el doble. Ganamos el juego. El manager me dice... Tú estás con guapo. No. Con usted no. Usted no me echó nada. Exacto. Usted está aquí para hacer lo que aquello diga. Usted no tiene culpa de nada. Yo no me estoy guapo con usted. Vamos a viajar para Omaha. No está Casa City, la AAA. Ahí el siguiente día. Cuando llegamos a Omaha, yo estoy jugando. Pero el mismo que me está haciendo el jefe de Liga Menor, caído en Omaha. Me pusieron a jugar, tercera base. Pero me pusieron de noveno bato. Me acuerdo que Luis Mazo, un venezolano, me decía, Chelito. Chelo. Chelo, pero tú estás jugando y de noveno. No, por esta gente lo que te están haciendo un daño. Digo, no, tranquilo, Chelo. Que yo estoy en el ainojo. Cuando comenzó el juego, batí el 3-1 con un jorron. Ese día. Después, ese fue el último juego. Yo no jugué los dos primeros, fue el último que yo jugué. Y batí el 3-1 y un jorron. Y viajamos a Omaha, donde están los copos. Y ahí comencé a jugar tercera base y cuarto bato. Y cogí primera serie y di 5. La segunda batía de 4-4 y el último día batía de 5-5. Lo demás es historia. Sí. Cuando llegamos para la casa, le dije, el manager, dígale a ellos ahora que me sienten. Y comencé por ahí a dar el palo ese año. Y gracias a Dios ese año terminé. O sea, si ese año yo no choco con uno y se me jodió un poquito la rodilla, yo me había hecho más todavía. Ahí, ese año. ¿Recuerda cómo terminaste? ¿Recuerda los números? A ese año yo batí el 3-51. Dí 17. Yo me acuerdo que fue con 60 y pico que empujé. ¿51 empujadas? 51, sí. Ah, sí. Que ese fue... Yo tenía... Yo me acuerdo cuántos años era empujándome a 60 y ese año me quedé. Porque el manager... Nosotros teníamos un pelotero, un outfit, que se llama... Se llama Millón. Él jugó en Japón también. Y a los Dodgers le vendían el contrato para allá. Y ahí antes de eso regresó a los Dodgers. Millón bateaba de sexto, pues yo. No, de sexto. Y ahí no estaba bateando. Ah, pero ese hombre me lo puse en galante. Y ese hombre lo bajó una carrera. 7-38 empujó. Y dio... ¡Wow! 38 jorrones, Dios. Cuando me pusieron ese hombre alante, se acabó y puse el carrera. Y todo el lunes de ese hombre alante le dieron todas. Era todo de él. El hombre tenía hambre de echar para adelante. Ah, y se batió de 92 con 38 y 130 y pico. Empujaba. Ese año yo. Y gracias a ese año tuve un buen año bueno con ellos. Me acuerdo yo que después llegó Tony Abreu. Y Tony Abreu batió 350 y también 351, 352. Algo así. Yo creo que hoy batió 352 y 351. Increíble. Luego pasa de esa travesía. Por esa organización pasa a los Marlins de la Florida. A los Marlins. Fui con los Marlins. Agente libre ese año. Tuve un buen entrenamiento. Ahí estuve. Pero ahí fue un pelotero. O sea, me recibo el nombre porque... Como quieran somos... Y yo los respeto. Hay que respetar. Un pelotero me mandó a bajar. Pero yo le dije en una semana, en un mes nos vemos aquí. Y en un mes estaba ahí de regreso. En un mes estaba otra vez en Grandes Ligas. Y gracias a Dios ya me dejaron ahí el resto de la temporada. No me daba mucho juego porque ahí me gustó porque ahí me dijeron, claro. Tú no vas a jugar mucho, pero tú no vas para allá abajo porque ya tú no tienes que hacer nada para el triple A. Tú vas a estar aquí. No tienes más nada que enseñar. No. Saludos a Eduard Ventura, MLB Deportes 1, el 1. Te envía saludos, Eduard Ventura, MLB Deportes 1. Saludos, saludos a Edu. Bendiciones, bendiciones. Tú sabes que Eduard anda detrás de ti hace tiempo que necesita una entrevista tuya. Ah, no, pero yo... Dale el íntegra mía que me tire por ahí. Sí, el íntegra me puede tirar. Ok, gracias. Prosigue, prosigue esto. Pues sí, ahí me doy bien, claro. No vas a jugar todos los días, pero tú no vas a buscar nada para el triple A. Ya tú hiciste lo que tenías que hacer ya. Me dejaron el año entero ahí. Es que... Es que... Yo no entiendo, tú sabes. Tú no tenías nada que demostrar en triple A. Ya todo estaba demostrado. Imagínate. Yo, por ejemplo, todavía yo estoy retirado. Y alguna vez yo me pregunto... ¿Qué yo me faltó? Nada. Porque si era de parar la bola, yo la atajaba. Y hacía mi lado igualito, que todo el mundo. ¿Qué te faltó? ¿Qué te faltó? Tener los ojos verdes. Ah, eso sí. Puede ser. No entres en detalle. Tú lo sabes. Tú sabes que... Sí, sí, sí. Pero nada, una carrera exitosa, grandes ligas, tus sueños de realidad. Gracias a Dios. ¿Qué más es por despedir? Yo le doy gracias a Dios por la oportunidad que me dio de tener esa carrera que tengo. Porque mi carrera con todos esos tacos fue muy buena. Mira, José Constanza, yo lo voy a decir, lo que tú escribiste, el mejor manager, el maniasta, escribió José Constanza por ahí. ¿Sabes por qué no votar los dos? Yo no quiero hablar de eso. Esas son cosas de ustedes, por allá. Que Dios le bendiga a maniasta, tú sabes. No, no, que Dios lo bendiga, claro. Lo único de ese señor, con el respeto que se merece, porque imagínate. Yo lo conozco bien. Es una leyenda de nosotros. Ya, hay que aceitarlo. Pero para mí, de pelota no sabe. Es que si tú buscas la historia del maniasta, él fue firmado, sí. Pero a él, este, Houston, lo que le dio la oportunidad fue de ir a la escuela a estudiar para ser coach. Y te digo por qué eso. Porque una gente que te diga a ti, de frente, tú nada más le bate a los zurdos. Ya yo con toda mi carrera, donde yo la tenía, que yo nada más le bateaba a los zurdos. Yo se lo dije a él mismo, usted no sabe de pelota. Usted no sabe de lo que está hablando. Tú sabes que... De carrera usted va a buscar donde quiera que vea. Y a los sur y a los derechas, a los dobles. Correcto, tus números están ahí. Que no los pueden borrar. Eso es lo duro. Y eso me dijo. Y a Constanza lo mandaba para su casa. Aquí está Constanza, aquí está pescando en un lago que tiene, viviendo bien. Que Dios lo bendiga, te quiero mucho. Sí, Constanza sí, Constanza de los míos. Pero déjame decirte, si José Constanza hubiese tenido a alguien que le hubiese dado un empuje, todavía estuviera en Grandes Ligas. Yo me atrevo a decirle eso. Al igual que tú. Claro. Al igual que tú. Claro. Sabes que yo volvía en el 2000, ¿cuánto fue? 2014. Cuando yo me fui para Japón, que me fui en el 2013, en el 2014, querían que yo regresara. Me estaban comprando el contrato en Japón. Gracias a Siri. Y yo le dije al gerente que no. Y me le decía al oficina, gerente. Y yo le dije, no, 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 no vende ese contrato, pues ya, que déjeme aquí. Claro, te está yendo bien, está ganando tu dinero, está tranquilo. ¿A qué volver aquí si te están tratando mal? Eso es lo que yo digo. ¿Me escuchas ahí? Sí, está un poquito frisado, pero te escuché. Eso es lo que me escuché. Pues sí, me están, estoy jugando ahí, me di en un dos años. ¿Quieres buscar ir para Grandes Ligas? Buen dinero, está matando la liga. Por eso es lo mejor que hay. Se va a caer la llamada, yo creo, de... Sí, sí, yo estaba esperando para, para esperar unos segundos. La llamada se va a caer. Te vuelvo a marcar en unos, en un segundito, por favor. Ok. Gracias. Aquí estamos nuevamente. Esto es Béisbol Caliente RD con nuestro hermano. Esa estrella de las Grandes Ligas, aunque muchas personas no lo crean. Nuestro hermano Héctor Luna no tiene más nada que demostrar. Lo hizo todo aquí. Y la humildad, ante todo, Héctor, prosigamos con la entrevista. Gracias de verdad por tu tiempo. La palabra es tuya. No, sí, aquí, otra vez estamos aquí de nuevo. No, como estaba diciendo, eso de... De contarse al que nos quedamos, contarse de tremenda persona. Yo me acuerdo cuando, cuando él jugó aquí, yo estaba creo que en la media o la fuerte. Y nada más se hablaba de él. Recuerdo que rompió un lote recuo aquí, bateado cuatrocientos y pico. Sí, 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 sí. Eso igual que nuestro hermano Andy Marte en Columbus. ¿Qué no hacía Andy Marte? Sí. Todo estrella. Tengo aquí tarjetas que no han salido. Nadie la tiene, yo la tengo. Te la voy a enseñar o te voy a hacer llegar alguna para que la guardes, porque tú lo querías mucho a él. Muchas anécdotas que me las reservo. El día que él murió, lo que tú hablaste conmigo, no sé si te recuerda, pero no lo puedo decir por aquí, tú sabes, porque fue un dolor inmenso. Bueno, imagínate tú, no podemos más nada que decir. Ahorita yo te voy a preguntar algo cómo ustedes pasaron esos momentos, pero volviendo al tema que estábamos tocando. Creo que en el, pasas a Boston luego, a la organización de Boston. Esa organización me, ¿cómo te digo? Me alivió mi carrera, porque mi carrera ahí yo creo que se iba a terminar en el 2010, para el 2011. Se está frisando, se está frisando, se está frisando, se está frisando, por favor, repítenos, por favor, en ese. Fíjame, que me está yendo el interés, ¿verdad? Sí, a ti, sí, sí. Pero yo no sé por qué yo lo tengo ahí mismo. Eso pasa, no te preocupes, eso es porque hay mucha gente conectada por lo de la pandemia, ese tipo de cosas. Pues sí, ellos en el 2011, ellos me firmaron lesionados, Boston. Dime, para si no moverme. No, no, yo te estoy escuchando, sigue hablando, te estoy escuchando ahí perfectamente. Pues sí, ellos me firmaron lesionados, yo estaba en mi casa. Y Tony Pérez ya me llamó, oye, la gente de Boston están aquí que te quieren firmar. Sube para acá, pues eso fue como a las seis de la tarde. Subo para Santiago, o sea, como yo estaba en Montegrito, subo para Santiago. Y ellos me dicen, el gerente me dice, te queremos firmar para que se deba de nosotros, en Grandes Ligas. Digo, pero yo te he lesionado. Sí, nosotros lo sabemos, pero te vamos a firmar y te vamos a mandar para Boston a chequear. Me firmaron y me mandaron para Boston. Cuando me tiraron la resonancia ahí, ya le moraba y me hicieron. Yo salí que tenía que perder dos meses. Que no pude jugar, porque salí con un tendón, nada más un hilo en un tendón, para romperse. Y ahí me fui para el entrenamiento de ahí a coger terapia. Y yo jugué AAA ese año con ellos y yo le doy gracias a ellos que ellos me firmaron y me dieron el chance de jugar ese año. ¿Cómo te fue con ellos en ese año? ¿Recuerda? Ese año, yo quisiera que Tengue y Peña estuviera conectado. Ese año, como yo tenía la lesión, yo no me recuperé bien para irme para AAA. O sea, yo me quedé en el tendón. Y allá abajo, los chamaquitos, por quererme tirar duro, los que me estaban dando pelotazos, me tenían jibizado. Entonces tiraban todos de 95 para arriba cada vez que me daban. Digo, no, yo me tengo que salir de aquí, porque estos chamaquitos me van a dar. Entonces un día me dijeron en el codo, a 96, me dijeron uno, ¡pam! De Cleveland, vivo, jugando con Cleveland. Para que tú veas, cuidado si lo mandaron. Me dieron 26 en el codo. Dije, no, les voy a decir que después del juego que yo estoy bien. Después del juego, dije, no, yo estoy bien, yo tengo las piernas. Y me mandaron para allá, pero yo no estaba bien. Yo no estaba bien. Los primeros cinco juegos, yo comencé matando. Y TJ me dijo, oye, viniste red. Digo, TJ, a mí no me gusta comenzar así. No, tú sabes que yo comienzo lento y después exploto. Comencé muy rápido, le dije. Ay, no 40 la primera mitad de lo que yo me entiendo. Y no salía de ahí, no 40. Tenía cuatro borrones, nada más. Y un día fuimos a jugar en la... ¿Winney, qué tal? La tripera de Atlanta. Atlanta, sí, sí, sí. Ajá. Y el mismo día que llegamos, que vamos a jugar, el manager me jala por la oficina. Y me dice, Luna, tú vas a jugar esta serie todos los días, pero no vas a jugar más. Vas a jugar interiario, porque vamos a subir... ¿Se acuerdan del tercero base que yo tenía? Mira, vos, mira, vos. Le iban a subir a él. Estaba matando en AA. Vamos a subirlo a él. Para... Que iba a jugar todos los días. Y tú vas a jugar la semana, un juego así. Digo, no, tranquilo. No hay problema. No hay problema. Y le digo a TJ, el héroe más grande fue el manager decirme la cosa. Oye, desde que comenzó esa serie, comencé a... Los primeros dos juegos batí de 7-7, entre los dos. Y por ahí me fui. Y yo le dije a TJ, TJ, coge un... ¿Sabe que en... Que en los teles... ¿Me escuchas? Sí, te escucho, sí. ¿Tú sabes que en los teles le ponen a uno una notica para uno notar? Sí, sí, el bolígrafo y... Yo le dije a TJ, tú vas contando los gis que yo voy a dar. Yo tengo que dar para terminar bien, yo tengo que dar 50 gis en este mes. Para terminar bien. Me dice, tú eres loco, esas son demasiadas... Oye, voy para allá. No me digas cuánto yo llevo, que yo no los voy a llevar contado. Anótalo tú. Sí. Comencé a dar el palo ahí. Y cuando se terminó la liga, que faltaban... Faltaban un juego, creo. Y el baño me dijo, no, ya tú no vas a jugar más. Ya tú hiciste el año, me dice. Digo, TJ, ¿cuántos ID? 51. ID 10 horrones. En ese mes. ¿Eso es récord? Digo yo, wow. El pichincón, el pichincón de los otros de las águilas. Aquí es la verdad que le hacía y lo cuento. Luna estaba loco, ¿eh? Saludos, Joan Tavares. Dile a Julián Tavares que se conecte. Sí. Luna estaba loco, ¿eh? Luna está loco. Y dice, ¿cuántos? Sí, déjame. Eury Rosario, Juan Luis Rosario, en San Cristóbal. Saludos, hermanos. Luego de esa travesía tan exitosa con ellos en Boston... Paso a los Phillies. ¿Filmaste el 21 de diciembre del 2011 con los Phillies de Filadelfia? Sí. Ahí firmé con los Phillies. Me acuerdo yo que estaba conmigo... Raúl Valdés. Raúl Valdés, correcto. Nosotros tuvimos... Él tuvo un buen año, un buen epitrene, pichando. Y yo estuve, bueno, pateando. Pero nosotros no estábamos en derrote. Nos jalan por la oficina, nos dicen que nos van a mandar para AAA. Nos van a mandar para AAA, pero la primera decisión son ustedes dos. Y el mismo día nos subían a los dos, como a la semana. Así fue, tuvieron palabras. A la semana nos subían a los dos, juntos. Me acuerdo yo que estaban jugando en Indianápolis. Ahí está la AAA de los Piratas. Y nos subieron desde ahí. Pero nada más jugamos el primer juego, en el segundo juego porque nos subieron. Entonces llegó a los Phillies. Ahí fue otra anécdota. Otra anécdota, que eso es historia. Para que tú veas, por eso yo... Yo digo, ¿verdad? Aquí pasaste tantas cosas negativas, pero Dios estuvo contigo. Sí. No, pero ahí también, espérate. Te voy a decir aquí y ahora. En los Phillies fue otra. Ahí fue que yo me dije, cero Estados Unidos, ese último año. En los Phillies ven y me ponen a jugar. Me sacaban... Yo creo que el primer turno que me dio fue un pinchire. La saqué con base llena. El 11 de mayo de... El 11 de mayo los Phillies te llamaron ese año. Sí. Y yo jugué en Chicago el primer juego y la saqué con base llena. Base llena, esto, Luna Batial. Sí. Y doy con Ron. Su primer turno. Y yo me puse... Sí. Me pusieron a jugar. Me pusieron a jugar ahí. Y me estaba yendo bien. Oye, estaba... Encendido era. Después cuando llevo como 50 turnos, ahí comenzó a sentarme. Pero yo, gato, lo di. ¿Qué pasó ahora? Ya yo estaba. Que yo llegaba el play y no veía el line no, porque ya yo estaba ahogando. Sí, correcto. Digo, ay, mi madre. No me digas. Yo nomás decía, Dios mío, pero tú no me puedes seguir esto otra vez. Pero si es de ti, yo voy a coger castigo. Hay que cogerlo con el día. Sí. Viene de ti. Pero no es la verdad que me va a pasar otra vez. Me jala por la oficina. Oye, me dijeron que yo le estaba poniendo la cabeza grande. Digo, pero ¿cómo le voy a poner la cabeza grande a usted? Oye, yo lo único que quiero es jugar. Déjame seguir y jugar. Espérate, mami, que estoy en una entrevista. Tiene dolor. Sí. Déjeme jugar, nada más. Le digo. Oye, lo primero duré 15 días sin jugar. Y por ahí me fui. Ahí comenzó a bajar, a bajar ese promedio. Le dije a Raúl Valdez, me van a bajar. Me van a bajar para triplar, porque ellos lo hicieron, fue para, porque es excusa, para bajar. A los par de días me bajaron. El 30 de agosto. 30 de agosto del 2012. Sí. Oye, ¿esta qué fue? Ellos me jalan por la oficina, el gerente y el manager. El manager no está por bajarme. El manager no quería, porque el manager era de Cleveland. Tú sabes que era de Cleveland. Y yo jugué, cuando yo estaba allá, cuando yo era menor, cuando yo estaba allá, y siempre iba abajo donde nosotros. Y a mí me subían a jugar ya los jueguitos para Granada Liga. ¿En Cleveland? ¿Me escuchas? Sí, sí, yo te estoy escuchando. Ok. Y me dice el gerente, te vamos a mandar para el triple A. Digo, está bien. Mañana me voy. Me dice que no. No, que mañana yo me voy a ir, sí, pero yo voy a coger un vuelo de Philadelphia a AAA de Minnesota. Me fue el nombre. ¿Estaba lejos? Espérate, sí. Ahora me fue el nombre a mí. Te fuiste para allá, no te preocupes. Sí, de la AAA de Minnesota. Para allá, me iban a mandar. Entonces, pero oye, yo voy a llegar a la hora que se termine el juego. Y allá. Para coger 12 horas para atrás es un bus. Para Philadelphia. Digo, pero no me hagas eso si yo estoy a 40 minutos en carro aquí. Que yo me voy. Me va a mandar para allá abajo, para después que es un bus 12 horas para acá. Digo, no, pero es de maldad que tú lo estás haciendo. Y yo lo di ahí. Porque sabes que era venezolano. Sí. Tú estás haciendo eso de maldad. Porque tú me mandes a mí para allá abajo. Para después, porque no voy a jugar. Voy a coger un bus para atrás 12 horas. Entonces, tú lo que me vas a matar. No, no, no. Cuando uno lo baja, le dan tres días. Yo nunca lo he cogido. Yo me voy de una vez para mi AAA cuando me bajaba. Yo lo voy a coger. Y me fui. Y apague el teléfono. Y a los días que me toco, yo me voy a reportar al AAA. Porque cómo iba yo a coger. Para allá abajo. Para estar la AAA de Minnesota. Para después regresar a 12 horas a un bujo. Sin ir a jugar y si no. Pero, ¿realmente apagaste el teléfono? Claro. Yo tenía dos teléfonos. Yo apague el que yo me llamaba. Ok. Ok. Ya, ya, ya. Ya, porque al otro día los piratas se comunicaron contigo. No, 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 no. Cuando yo me reporto a la AAA de los Phillies. Y me acuerdo que el manager era Sander. Entonces, cuando yo me reporto a la AAA. Yo me daba el primer juego. Mateo de 4-3. Al otro día me dice. Vájala por la oficina Sander. Que yo no voy a jugar ya. Que voy a jugar la semana un día. También. Digo, hasta aquí el AAA. Qué historia, qué historia. Mira, la historia tuya y de José Constanza. Increíble. Digo, mire, yo estoy en derrota y todavía en grande liga. Y yo mismo le dije a Sander. Mire. Digo, llame para allá arriba y dile a que me salgan de derrota y que me dejen libre. Que yo me quiero ir. Y comenzó ahí. Luna, no. Luna, no. Pero, si él me explica lo que había, yo no me voy. Porque él nunca me dijo nada. Luna, no te vayas. Luna, no te vayas. Entonces, yo le dije a Lea. Porque ya, ¿sabes? Como yo era más de los... Ya era un veterano ahí. Y yo era casi más veterano de la AAA y del equipo. Otro hablaba, ¿no? Sí, el primer a los... Yo le dije, venga acá, Sander, vamos a hablar. Si a usted le hacen lo que a mí me están haciendo, ¿qué usted haría? Dijo, no, yo había acabado con todo. ¿Y qué entonces? ¿Y entonces? Llame, llame. Llame para allá y dígale. Pero si él me dice a mí que él se va para arriba, manilla, que me quede, que él me va a subir. Otra cosa bien he hecho, ¿sabes? Me dejaron libre. Y yo no llegué... Cuando yo estoy recogiendo que salgo para los... Yo viví en un aparte hotel. Cuando yo salgo para allá, para el aparte hotel, en el camino, me llaman los piratas. Te vamos a dar 18 mil dólares. 18 mil dólares por... Yo creo que eran cinco juegos que quedaban. Cinco, seis juegos. Y los playos. Ven para acá. Digo, no, ¿cómo que si voy para allá? Por eso yo te pregunté. Porque los piratas te filmaron al otro día. Sí, yo camino al hotel. Me firmaron ellos. Me llamaron. Me acuerdo yo que... Cuando salió... Me parece que es Jumbo Día y Buti. Sí. Parece que lo llegó. Le dijo a... Se lo comentó a Dittreno. Y por ahí se fueron. Y me llamaron. No sé por qué ellos fue que me llamaron. El Buti fue que me llamó. Mira, te voy a pasar a alguien. Y me pasaron a los jefes. Y ahí me firmaron ahí. Y digo, no, claro que yo voy. Al otro día te vamos para allá. Y cuando yo llegué allá... Yo salí a las cinco al aeropuerto. Y volví a las seis. Y llegué a las cinco a la tarde para allá abajo. Sí, sí. Porque no es fácil. Ah. So lejísimo. Y me dijo Dittreno. Tú crees que tú puedes jugar. Yo digo, vete a ver para allá. Para ti cero. Yo estoy ready. Yo vine a jugar el juez. Y me pusieron a jugar. Pero ese día me jugué hasta el séptimo. Y me dijo, no, no. Tú debes estar explotado. Entonces necesitamos un puto de... Pero yo nunca le voy a decir que no voy a jugar. Y claro, no voy a jugar. Correcto. Y ahí terminé con ellos ese año. Con los piratas. Entonces luego de ahí queda gente libre. Al próximo año queda gente libre. Y decide marchar para Japón. Para Japón. Ahí... ¿Sabes? Yo no quería firmarle ahí a Japón. Porque ellos me estaban dando muy poco. Y... Un día... Venimos aquí a jugar a la... A la capital de aquí. A el estadio Kikeya. Y ellos me llevaban el contrato. Me acuerdo yo que yo estaba... Que firme Luna. Que firme. Digo, vete a media ahí. Para no entrar. Y te contó. Y japonés. Se le dijo. De quítate a media ahí. Joder. Y... Cuando salgo para el terreno. No es entrenar. Había el primer roll. Y que voy a coger. Primer roll. Algo fue... Pasó una voz. Digo, váyase a firmar. Y yo salí. Tiré la bola. Yo creo que mi compadre Beñi. Era que me estaba dando... Roll. Tiré la bola por ahí mismo. Y seguí. Para allá. Y fui. Firmé. Ellos me dieron... 450. Y un bono de 50. Fue un bono de 500. Más 200 en incentivo. Nada malo. Porque allá no se paga. Tengo entendido que no se paga tase. Como aquí. No, no. Sí. Sí. Tú pagas. Sí. Tú pagas. El primer año tuyo. Tú pagas un 20%. Y ya del segundo año para adelante. Son 28. Y ahí se para. 28% lo máximo. Sí, pero los tases de aquí son más altos. Es más fuerte. No, pero claro. Cuando tú ibas a Los Ángeles, a Nueva York, los cheques llegaban. Sí, sí, sí. Saludos, saludos. Rafael Padilla, mi hermano Padilla. Saludos. Saludos, Padilla. Saludos. No, nadie quería ir para Nueva York. Pero, pero. A Miami, sí. A Miami todo el mundo le cantaba, bro. En Los Ángeles. En Los Ángeles bien duro. Recuerdo a mi compadre Roberto Hernández que me decía, compa, pero los cheques de aquí son diferentes. Sí, sí. Los cheques para allá llegan. Es mochado. Y todo más caro, todo más caro. Claro. Imagínate. Euris Rosario, Juan Luis Rosario, San Cristóbal. Saludos, hermano. Cuéntanos tu travesía por, por allá en esa liga diferente, pero cómo, cómo te ajustaste al cambio. No, lo, lo, lo duro mío en Japón es esto. Cuando yo llego a Japón, claro, yo le dije a ellos, yo voy a firmar con ustedes, pero saben que nosotros no estábamos para los playoffs. Déjenme terminar aquí, les dije. Y ellos me dijeron que sí. Y me dien hasta el 7 de febrero. O sea, ellos uno se va en enero cuando uno está para allá. Pili Bello, mi hermano. Y me dejan hasta el 7 de febrero. Yo terminé aquí. Cuando yo llego a Japón, el 7, llegué allá. Yo me fui al 5, perdón. Y llegué al 7. 5, 6, Nueva York. Y el siguiente día, el siguiente día, arrancamos para allá. Y cuando, cuando llego a Japón, que era el primer día de entrenamiento. Imagino, imagino lo que tú vas a decir. Estamos Víctor Díaz y yo. Sí. De Dominicano. Me dice el manager que a Víctor Díaz y a mí, que nos vamos para el refri. Que la única posición que hay abierto es esa. Que nosotros vamos a competir. Nosotros a competir por eso. Y yo me quedé sorprendido. Digo, coche, pues yo firmé como tercera base. ¿Cómo me va a darme allá atrás? Le digo al traductor, el que me hizo las cosas para firmar. Bueno, que me firmó. Le digo, no, Boro. Digo, le hermano. Y yo firmé aquí como tercera. Yo le puedo jugar primera. Y le puedo jugar segunda. Y tercera base. Pero no me manden para la UFI. Pero yo se ha jugado UFI. Yo me defiendo ahí. Pero yo no sé cómo son las luces en esa liga. Yo primer año me voy a meter ahí para allá. Sí, sí. Yo dije, no. Me mandan para la Liga Menor. Me bajó. El primer día, sí. Ni practiqué. ¿Cómo que te dice, nina? Ah, porque se va a ir para la Liga Menor. Agarré mi botón. Me fui. Tenía que irme a cambiar de hotel. Porque también cuando te bajas para la Liga Menor. Tienes que cambiarte de hotel. Sí. Cambié de hotel. Y me fui para la hotel de la Liga Menor. Yo, como ustedes tienen que pagarme mi 500. Igualito. De arriba o abajo. Correcto. Cuando me voy para la Liga Menor. Ya es un juego en la Liga Menor. Y estoy jugando tercera. Digo, conche. Pero allá no juego tercera. Aquí me meten en tercera. Vean qué cosa. El siguiente día fue eso. Cogí ocho turnes y 17. Imagínate. Pues yo vio a esa japonesita así. Topado allá abajo. Y digo, ay, mi madre. Yo decía, Dios mío. Si arriba está así, esto va a pasar y trabajo conmigo. Entonces atrás había un... Porque en japonés... Por ejemplo, en japonés, la gente más mayor que ha jugado, esos son los que respetan. ¿Entiendes? Había un jefe ahí que había dado como 400 y pico de horrones, 500 para allá tiene, en Japón. Y me jala. Yo, cuando él me llama a mí, yo creo... Yo dije, pero... Él no puede hacer que va a hablar el japonés conmigo porque qué le voy a decir. Ya, vean, el traductor dijo, no moro, ven. Ven, ven, no moro, ven. Espérate, yo no entiendo nada aquí. Entonces, él le dice... Después el traductor dice que él le preguntó que quién me firmó. Y no, el boro le dijo que él... Le dijo, pues mire, llame para allá arriba. Que se lleven ese de aquí, que ese no está en esta liga. Ese me va a romper mi récord aquí. Me mandan para Grandes Ligas. Otro día, un día abajo, otro día para arriba otra vez. A caigar para el hotel y para volver otra vez para el otro hotel. Digo, coche, esto va a ponerse tal... Son locos, yo decía. Caigué con todo mi trato otra vez para el hotel de Grandes Ligas. Al otro día, cuando voy a practicar con el equipo, me mandan, entonces, para otro play, medio y fin, a parar el Roling solo. ¿500 Roling te dieron? Oye, porque allá son cubetones que dan. Digo yo, pero... Porque otra cosa, cuando tú llegas a Japón, tú eres novato, por los años que tengas, no importa. Tú eres novato. Cuando me mandan para allá a parar el Roling, yo le digo, no boro, porque el traductor siempre estaba conmigo. No boro, mira, pero vea que a poco la gente me está entretando como muchachito. Son locos que ustedes. Y yo le decía. Luna, no te pongas así, me decía. Digo, no, no, tranquilo, Loro, tranquilo. Que aquí vamos a caer cosas buenas. Yo le decía. Me paro a los Roling, le instruí todo y me da, los Roling, como 600 tiros para primera. Si llego, voy a ponerme hielo ahorita, porque con todos estos tiros que yo he tirado aquí. Tú sabes, perdonando que te interrumpa, Andy me dijo que cuando él llegó por allá, cuando lo firmaron para la liga, él estuvo por allá a un gol. Él me dice... Claro, él no estaba conmigo allá, en una ciudad. Sí, sabes lo que me dijo. Conmigo y todo. Me llamó el primer día, me dijo, compa, tengo los dos pelados. Digo, ¿qué pasó? Más de 500 Roling me pusieron a parar. Entonces, cuando el instructor de Infi va y le dice al hermano que mueva el ticera a base, va primero y que a mí que me agente hiciera. Ahí ya... Ahí me dijeron, Luna, tú tienes el equipo hecho. Ese día. Todavía no han comenzado los juegos de entrenamiento. Hay un muchacho que trabaja allá, todavía está trabajando, Francis Ruiz, de la Romana, de Igüey. Me jala. Me dice, como tú tienes el equipo hecho, Luna, no le enseñas lo que tú eres a los japoneses. No le enseñas. No bateas en entrenamiento como tú bateas. Porque me conocías bien. Déjate aseado, que ellos cojan confianza. Hateado, hateado, que ellos cojan confianza. Que tú verás que te vas a ir bien en la liga. Omar Luna, Omar Luna, tu hermano. Entró ahí, sí. Está por ahí, saludos, hermano. Omar, necesito 100 mil pesos. Cuando dame a llevarme de él, que yo ahí tenía 12 años, 3, creo, que tenía allá en Japón ya. O 14, por ahí, no me acuerdo bien. No, él tenía 14 años. Y dame a llevarme de él. Cuando comenzaron los jueguitos, yo vi esa bola ahí y yo nomás decía, cualquiera le tiraba a él. Y le hacía así y pues debajo. Pues ya yo creo como bateas. Te llevaste del hombre. No comiste asia, como dicen. No, yo me hacía algo. Yo le tiraba la bola por abajo, yo me ponché como más de 30 veces. Me ponché yo. Y eso, japonés, quillado. Porque yo no estoy bateando. Yo estoy bateando 042. Yo di como dos hijos a los primeros. Tanto dinero y este hombre no ve la bola. Entonces, cuando me quedaba una semana ya, el instructor me jala con el traductor. Me dicen que yo vine con un reporte que bateo y que no estoy bateando. Digo yo, el traductor puedo decirle que la liga no ha comenzado. Ahora, si cuando comienza la liga yo estoy bateando eso, ahí ustedes pueden decirme algo, pero todavía la liga no ha comenzado tu entrenamiento, tranquilo. Tranquilo. Está bien, yo voy a jugar esta semana entera, los nueve innings, ya, para ponerme ready. Le dije, a Juan Pernoso lo que le dije. Eran todos los días cuatro y cinco diarios. Y así mismo comenzó la liga. Seguí, cuando comienzo, cuando dije en Open Day, el primer día de Open Day le verticó de cuatro o cuatro. El primer día de una vez a los japoneses. Ahí comencé, ahí, el primer mes rompí el récord de de los primeros 40 juegos de un extranjero bateando 400. Yo duré 52. O sea, fue un americano que lo hizo, Alonso Power, no sé si llegaste con yo. Yo he escuchado ese nombre, sí, lo he escuchado el nombre. Ajá, ese moreno le daba esa bola que la doblaba a él. Sí, sí. Y un japonés lo tenía, yo le rompí, ese fue el primer roco que le rompí, que ahí. Después, el demás, el récord era del equipo, el récord era 20 del equipo, lo tenía el mismo Alonso Power y yo duré 23. Y ahí fue que ellos comenzaron y me firmaron a mitad y no firmaban ellos a mitad de liga, los peloteros. Yo esperaba que se termine la liga y después a mí me firmaron a mitad de liga. Y una vez, no, los primeros dos meses me firmaron. Imagínate, ellos dijeron, pero, ¿y qué le pasó este hombre? No estaba bateando en los entrenamientos y está aquí. Lo que pasa es que, mire, el japonés es diferente a Estados Unidos. El japonés quiere jugar con la mente tuya. ¿Entiendes? El japonés, ¿cómo, para que me entienda un poquito más? ¿Usted sabe que en Estados Unidos el pinche va a tirar a este por ahí? Sí, el japonés usa estrategia, estrategia. Porque allá en Japón es lo que diga el queche. El pinche no le puede chequear. A menos que no sea un veterano más viejo que el queche, puede chequearle. Ya después que el queche pide, eso es lo que tú tienes que tirar obligado. Los queches son los que saben. como aquí que los pinches chequean. En Japón casi no chequean el pinche. No dicen que no. Ellos comienzan a tirar dos pincheos para allá afuera de bola. Pero lejos de la zona, que la zona no está ni cerca. Cuando ellos me comienzan a tirar así, a los primeros yo no sabía nada. Y yo no me decía, pero ahí es jugando pelona que estamos. O es dando cuatro malas sentadas. Exacto. Entonces ya, como el dominicano me dijo, tienes que ponerte ready porque ellos comienzan a tirar, o si no te tiran pico no, soy adelante. Y ellos comienzan a tirarme bolas para allá. Y me tiraban dos bolas. Pero eso, para que tú sabes lo que es eso, como ellos son aceiteros tirando, buena puntería, tirando trales, son tirantes traes pilas. Ellos te botan dos bolas para que tú tumbes y bates. Me van a dar cuatro malas. Sí, claro, sí, para que te descuides. Medio a medio te tiran tres. Y cuando ellos me tiraban esas bolas para allá, yo digo, véngelo aquí, vienen para acá con recta para el medio. Y tic-tac. Y le da. Después, en el, cuando yo llevaba medio y medio, me cambiaron. Porque yo, yo siempre le cogí el primer picheo de traje. Y después yo me tiraba en Breaking Boy, y ahí era que yo lo estaba matando. Me cambiaron. Me tiraban dos rectas corridas. Me tiraban dos brisks muy corridos, y después me tiraba rectas. Y después que yo muy bien lo cogí, digo, no, pero es verdad que todos aparecen son brutos. Lo mismo que ellos están haciendo. Sí, te están poniendo a comer ahí. Y comencé otra vez a darle palo. Pero después, ya cuando llevaba trescientos y pico turnos, ahí fue que un americano nosotros teníamos pichando. me tiró un rondón, me tiró un tiro malo, y yo me tiré para que la bola no se me fuera, para que hiciera el error. Y me tiré y caí con todo el peso en la rodilla y me rodí en la rodilla. ¿Te lastimaste? Sí, por eso yo no terminé siendo líder en bate, porque me faltaban turnos. Por lo menos para tú ser líder en bate tienes que jugar más de cuatrocientos cuarenta y cuatro turnos. ¿Cuántos años jugaste por allá? Como cuatro años. Cuatro, cuatro. Cuatro años. Y la última fue que, el último año fue que choqué con Celestino López y venezolano. ¿Sabes cuál es? Que jugó con Seares. Sí, 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 lo he escuchado él, sí, sí, sí. Con él choqué y ahí fue que me ayudó la clavícula. Pero sorprendentemente, mira, mira, por eso te dije, Dios estuvo contigo siempre. Aquí no te dieron oportunidad, llega el béisbol de allá, te dan a la oportunidad. ¿Quién no hizo estos lunas por allá? Ah, no, por Japón. Yo parecía presidente. A mí había que para llevármela a coger tren para viajar. Había que sacarme por un lado, por ahí solo, porque la gente no me dejaba me dejaba los trenes alguna vez. Porque no me quedaban ahí pasajes, tirándose fotos y jodiendo. Terminaste con un récord de 309 promedio de bateo en la liga. 309, sí, yo terminé. Ahí sí. Eso no es fácil. Lo que pasa es que en 26 años yo no batí 300, fue. por eso que estoy en 309. Porque yo me puse de, yo estaba en 320. Y como nosotros en Japón no es como Estados Unidos. En Japón los juegos suspendidos no se juegan al otro día. Eso se dejan para una fecha, para cuando se termine. Cogen 15 días después que se termina la liga. y ahí es que juegan los juegos suspendidos. Siempre nosotros no jugábamos, el manager no me metí a jugar. Aquí está preguntando Rafi que si jugaste con Anderson Hernández, Ricardo Nanita, por allá. claro, nosotros éramos los 3 días ya, porque bateaban unos 2 y 3, pero eso te voy a meter ahí para decirte la cosa de nosotros 3. Entonces, cuando el manager fue nuevo, el manager era jugador conmigo los 2 primeros años, 16 años fue manager y como no sé que después que fue se hizo manager tuvo un disfrutado nos cogió con nosotros. Bueno, más o menos salimos algunos del equipo por ahí, por el manager y y me puso a jugar los últimos juegos los que estaban suspendidos y yo me dije nada, como quiera yo voy a batir 300, pero me batió 2,92 2,92 o 2,96 no me acuerdo muy bien, algo así. A nosotros con Anderson Hernández, Nanita y yo, nosotros batíamos segundo no, ¿cómo era? No, cuarto, quinto y sexto eran que batían y nosotros cogimos una semana que cuando no era uno daba el otro y para ganar y ahí los fanaticados nos puso de que los tridi. imagino, imagino cómo estaban ustedes allá. Ay, 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 sí, cuando bateaban así, era mejor porque Nanita era que bateaba de último, Anderson, era que bateaba de último, me acuerdo, y le ponían un japonés que bateaba mucho porque otra cosa para tu poder batir en Japón tú tienes que tener un bateador bueno atrás, si no tienes a nadie ahí, te jodiste, porque que en Japón ve eso todo, te da cuatro más latitos y tiempo, ellos no tienen que ver con eso. Pero es como dices tú, te juegan con la mente. Ay, pues en Japón te tira un breaking boy ahí que tú dices no, este trae y está y adelante pero lejos que tú dices no, pero es jugando pelota o jugando la plaquita te la tira allá adelante o sea que en el jodón te la tira allá adelante o sea que en conclusión jugar para allá cambió tu vida ya tú te sentía te sentía feliz a medida que no quisiste volver en la grande liga te estaban reclamando y no quisiste volver para acá no, porque que en Japón tú, por ejemplo en ese equipo ahí tú ganas mucho por fuera dinero tú nada más no ganas en el contrato contrato tuyo tú ganas mucho por ejemplo yo tenía cuando yo firmé los dos años yo tenía un millón adicional en empujadas devores juegos jugados eh anotadas bases robadas bases por bola entonces yo tenía dinero ¿me entiendes? sí entonces en grandes ligas no dan nada de eso no, no, no cuando Casasini me llamaba que venga para acá otra vez digo no ¿cuánto te pagan a ti por un jorrón? nada digo a mí me dan seis mil dólares a ti no te dan nada ¿y esa bolita está ahí? seis mil por un jorrón una empujada y una anotada ya ahí hay seis mil eran a tres mil empujadas y la anotada digo no y cada por ejemplo cada diez juegos que ganaban el equipo depende de lo que tú hacías esos eran doce mil quince mil hasta veinte mil dólares que yo me echaba yo dije no para mí nadie me cedí para Estados Unidos con razón que cuando mi compadre Andy Marte llegó por allá su carrera tomó otro giro también claro Andy le decía yo y eso si eso aquí en Japón que yo imagínate tú ahí en ese correr para allá porque esa gente fue a jugar entrenamiento con nosotros con la liga de Japón porque cuando ellos estaban eran muy fríos y no podían jugar entrenamiento todos los años no si todos los años porque es muy frío cuando ellos no pueden no pueden coger entrenamiento para allá y ellos lo que hacen que van a una isla que nosotros estamos que están en los equipos en Japón y ellos juegan con nosotros el que más me tiró duro ahí de lo que más tiraba duro de ellos tiraba ochenta como ochenta nueve o noventa el que más tiró duro es una liga y así derechita como ellos la tiran entonces tienen menos picheo que los japoneses porque japoneses tienen mucho picheo ¿me entiendes? los coreanos para allá no tiran explicas y el explique tiran es malo que se les queda alto y ahí iban ellos muriendo yo te voy a agradecer tú sabes porque tu tiempo te agradezco de corazón que tú quieres seguir contándonos pero no no quiero abusar de tu tiempo vamos a cambiar un poquito ya el béisbol allá dominicano porque hay gente preguntando ahí ¿cuántos años juega esto luna con las águilas y baeñas? con las águilas yo mi primer año fue en el 2001 pero yo estaba del 2001 con ellos pero yo juego en el 2002 porque yo comencé a jugar con las águilas y ahí fue mi primer año jugando en el 2001 yo estaba pero me me enfrentaron para Panamá a jugar bien ese año jugamos Peralta y yo para allá y José Valga ¿sabes que es cerrado el José Valga? sí nosotros tres fuimos para allá mi compadre Johnny Peralta saludos si ves esta entrevista está por allí en Florida sí a nosotros nos mandaron para allá después en el 2002 es que yo comienzo a jugar allá en las águilas ¿hasta qué año? ¿cuándo fue tu último año con las águilas? 2016 creo que fue en el año que murió mi compadre Andy Marte sí el mismo año recuerdo recuerdo algo cuando eso pasó que hablé contigo no sé si te recuerdas por mensaje José Reyes me llamó todo a Drúbal Cabrera todos los muchachos eso fue ¿cómo ¿cómo recibieron ustedes esa noticia? cuando cuando yo recibí la noticia yo estaba en la discoteca yo estaba en la discoteca a esa hora hay una una muchacha al lado del lado izquierdo mío andaba no a Lessie Gómez yo una muchacha al lado izquierdo mío me mira me mira me mira y yo le pregunto a Lessie ¿qué será? a ver me conoce digo yo pero ella lo que me quiere decir ya que ha pasado la cosa de Andy Marte porque ella lo ha visto en el teléfono porque ella miraba el teléfono y me miraba y después se me acercó y me dice yo estoy yo estoy hace rato por acercarte pero me daba vergüenza hay un amigo tuyo que tuvo un accidente ¿qué? digo sí y ahí me dijo me dio la noticia yo le dije a Lessie vámonos vámonos de aquí y arranqué y me fui llamé a Catero que estaba para allá Ángel Catero y no lo cogí a lo primero después me meto entro a las redes y ahí veo ahí subían un video cuando le dicen están llamando a G4 mira un amigo tuyo el amigo tuyo Andy Marte que se perdió la vida oye eso me cayó sabe que yo Andy Marte éramos como ñideos como quien dice y me dio duro duro si yo recuerdo tú me escribiste esa noche mira yo duré seis días sin comer aquí abajo donde tú me ves seis días llorando y que fue fuerte sabes que yo en en hace como un mes creo que fue que yo yo todavía lo tengo el número de mi teléfono yo lo estaba llamando yo sueño con él todos los días para mí yo 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 pero mira que Marte ya no está y yo lo estaba llamando así como mira yo sueño con él todos los días tú ves este proyecto que te lo dije a ti cuando te envié el mensaje béisbol caliente redes surge porque Andy me decía compa esto es lo que a usted le gusta esto es lo que a usted le gusta pero cuando cuando él se fue yo me desconecté del béisbol yo yo no quería saber lo que era el béisbol nada para nada pero yo tuve un sueño con él y él me decía compa el béisbol es lo que a usted le gusta compa en el sueño entonces yo siempre le pedí a Dios que yo quería un varoncito para que jugara pelota y y Dios me dio un varón cuando yo no lo esperaba el año pasado gracias a Dios y y Dios me hizo entender de que realmente esto es lo que a mí me gusta y que tengo que volver y que gracias a Dios tengo amigos como tú que 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 considera mi amistad la valorizan igual que yo la de ustedes los respeto los quiero mucho a todos eh le pido perdón a las personas que están en línea que van a ver este video pero es algo en común que tienen estos Luna y Pedro Rosario eh yo sabía que esto iba a llegar yo eh en esta entrevista íbamos a hablar de él porque eh tú me dijiste algo que yo no lo voy a decir eh no lo puedo decir de verdad que no pero lo cumpliste y te lo agradezco eh eso dice mucho de ti eh cree estos Luna que debieron jugar después de esa noticia de Andy Marte y y este otro muchacho que murió este Ventura no nosotros no pudimos jugar ese día pero sabes después nosotros lo entendimos un poquito porque que ellos son los que saben y si ellos no no decían que teníamos que jugar teníamos que jugar ¿entiendes? porque ellos son los que pagan pero para nosotros nosotros no teníamos que jugar nosotros no veníamos con mente de jugar ninguno lo duro es que cuando nosotros vengamos de de Santiago para para Santo Domingo cuando vamos en en Piedra Blanca subiendo la loma en Piedra Blanca sí Piedra Blanca Bonau ahí va el G arriba de de una grúa de Jordana de Jordana ahí fue que se acabó todo ya tú sabes todo el mundo como estaba en esa guagua y nos dio fuerte fuerte eso mucho Brian Peña también que estaba ahí con nosotros Brian Peña Brian Peña y Andy Marte eran un ideo también Brian Peña le dice papá a 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 H los papás de Andy Marte papá y mamá claro sabes lo que era Tijer Brian Peña yo nosotros uno con él sabes cuando yo llegué aquí el Andy Marte estaba y una vez yo le dije no no camina a vivir conmigo vámonos que tú yo no puedo meter apartado yo le decía eso es así nada esto sigue sigue un día en San Francisco estaban jugando y estaba lesionado Andy Marte y yo salgo y me paró un colmadito y estoy parado ahí y llegó él y se para y yo le digo Marte pues yo creía que tú estabas en tu casa le digo y dice no estaba por ahí habiendo un amigo mío y ahí yo veo la guagua la de él incluso ahora tengo una mira tengo una guagua de esa y ni la monté la en el dealer que la estoy vendiendo porque no quiero ni monté una guagua es como yo digo estamos en este live hay mucha gente conectado hay cosas que tú me dijiste a mí me las reservo pero desde esa noche te tenía cariño y desde esa noche te tengo más cariño porque lo que tú me dijiste lo cumpliste no sé si te recuerdas pero a mí nunca se me va a olvidar le digo cuando yo veo la guagua por dentro le dije andy esta guagua es muy chiquita para ti una es chiquita y otra corre mucho yo me quería comprar una en ese tiempo de ella ahí dije no voy a comprar esa guagua me voy a caray y no la compré en tiempos cuando yo vendí la mía la ranch me dien una parte de dinero y me dien una de esas también y yo dije mire lo que le dije a el digre mire esa misma guagua la muchacho llévatela para el dilde que yo no la voy a montar se la llevan para el dilde yo ni la he montado ahí está el dilde tira vendiéndola porque nada más es que eso sabes yo tenía una guagua de eso tenerlo ahí todo el tiempo y yo sé lo que tú no lo querías lo quieres porque se siente la presencia de él yo la siento todos los días claro todos los días eh nada no voy a abusar más de tu tiempo gracias de verdad esto es luna eh valorizo tu amistad ah estamos aquí en clíberla Pedro Rosario siempre a tus órdenes eh señoras y señores igual cuando vayamos para allá a jugar vamos a ver si jugamos un chín de gallo con el compadre tírame tírame ahí yo soy fervo yo tú sabes que el cariño está desde el corazón para ti tú lo sabes igual igual ese cariño siempre va a estar ahí la gente de Montecristo entraron ahí activo si pero si tú quieres seguimos yo no sé si nos dan otra hora esta gente yo no sé porque nunca lo he hecho así pero si están entrando mucha gente ahora en live pero yo no quiero abusar de tu tiempo porque tú tienes cosas que hacer entiendes no yo no tengo nada pero yo no sé si esta gente nos quita nos dan una hora más y lo cuento no sé yo no lo sé no lo sé así este pero de verdad que que mira están entrando mucha gente ahora nos van a matar no sé qué hacer de verdad que no porque son tu gente de verdad y sí sí yo yo amo yo amo a mi gente la gente te quiere mucho la gente te quiere mucho hay mucha gente que como no me conocen a los primeros creen que yo era odioso y cosas así pero no yo soy pero imagínate todo lo que tú pasaste mira la gente me está diciendo quédate quédate por favor pero todo lo que tú pasaste grandes ligas te hicieron también los niños te hicieron la vida imposible tuviste paciencia papá Dios estuvo contigo una carrera exitosa por donde quiera que la pongan estos luna en República Dominicana los fanáticos de las águilas te aman una pregunta antes de irnos de qué color era el corazón de estos luna antes de jugar para las águilas y baña liceíta ok sí por ahí hay un aguilucho mira hay un aguilucho jodones por ahí mi esposa Stephanie Rosario Yajaira Peña mi hermana Eury Rosario son aguiluchos pero hay varios liceíta por ahí también sí no pero eso fue antes de yo llegar no claro porque ustedes son profesionales yo ni pensaba que era la salga que yo iba a jugar sí sí pero en mi casa con mi papá era liceíta sí yo le pregunto se le pregunta a mi colonia se le pregunta a mi lucha también Julián Tavares a Tejada a Tejada a todo el mundo eso es así entiende pero después que nosotros llegamos ay que yo llegué a las águilas se prendió yo 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 no no quería ni perder con el liceíta después te entregaste te entregaste te entregaste en cuerpo y alma claro porque nosotros como que dicen nosotros éramos un equipo unido 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 completamente preguntan por ahí que Siomal era liceíta obviamente supongo que también era liceíta claro que sí en mi casa a los que están conectados en mi casa habían dos aguiluchos mi mamá y mi hermana después todos nosotros éramos liceíta y eso era una guerra de noche bueno bueno Héctor gracias gracias por tu atención gracias por tu cariño señoras y señores esto es Béisbol Caliente RD este proyecto me surge vía un sueño que tuve con mi compadre Andy Marte a quien amo y siempre lo voy a amar siempre va a vivir él nunca va a morir él está vivo igual que tú que lo llamaste no tampoco tú sabes claro yo nunca a mí no nada dame unas palabras finales ya para las personas que están conectados recuerden esta entrevista va para nuestro canal de YouTube Béisbol Caliente RD en YouTube Béisbol Caliente RD en Instagram MLB Deporte de nuestro hermano Edu Alventura Instagram y YouTube ya ustedes saben mi gente gracias Héctor Luna gracias a todas las personas que están conectados disculpen que abusé esta noche de mi hermano Héctor Luna de su tiempo aquí me dice Edu perdón Héctor que hable de los 150 dólares Edu Alventura se volvió loco MLB Deportes en toda la plataforma se volvió loco quieres regalar dinero 150 dólares a todos los que están conectados bien fácil síganos en Instagram Béisbol Caliente RD MLB Deportes 1 síganos en YouTube igual síganos busquen tres personas para que nos sigan tírenle fotos a lo que hagan envíenosla a nuestras redes sociales y están participando perdón se van a ganar 150 dólares eso va a ser en vivo mi hermano Edu Alventura lo va a anunciar ahora te dejo Héctor Luna con la palabra final por favor invita a todos tus seguidores a que nos sigan en MLB Deportes 1 Béisbol Caliente RD no sí que sigan que sigan en la página ahí de Béisbol Caliente RD y MLB 1 ahí están los 550 dólares vayan para allá que son 150 y nada todos los que están conectados aquí bendiciones para todos que pasen feliz reto de una noche y gracias por sacar su su poco su poco tiempo para escucharnos nosotros aquí hablar de la trayectoria de un servidor gracias gracias y bendiciones amén señoras y señores nuestra estrella invitada de la noche Héctor Luna se despide un servidor Pedro Rosario Héctor muchas gracias que Dios te bendiga a ti a lo tuyo amén igual gracias hermano ok